Me da mucho gusto poder comunicarles que me hicieron la prueba de antígeno hoy por la mañana y ya salí negativo. Desde luego todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud. Me estoy recuperando del COVID. Ya vamos hacia adelante, porque como decía Vicente Guerrero, la patria es primero a salir bien. Yo tengo mucha fe, siempre lo digo, tengo fe en el porvenir y siempre repito que la esperanza es una fuerza muy poderosa y tenemos condiciones inmejorables para salir adelante. Ya estamos consiguiendo la vacuna. Vamos, como lo he dicho, a vacunar primero a los ancianos, a los adultos mayores. Queremos hacerlo en febrero y en marzo, a los adultos mayores y luego al resto de la población. La semana próxima empiezan a llegar ya vacunas en buena cantidad y tengamos fe de que ya no nos vamos a enfermar. En lo económico estoy todavía más optimista, porque pinta bien el nuevo año. En enero ya se crearon nuevos empleos, tres primeros días de febrero se han creado 33 mil nuevos empleos. No tenemos una crisis de consumo. Vamos a destinar cerca de 200 mil millones en tres meses, de manera directa, abajo, a más de 22 millones de beneficiarios. Y eso mismo van a significar las remesas en tres meses, 200 mil millones, o sea, 400 mil millones en tres meses para reactivar pronto la economía. Repito, estoy optimista. No tengo desánimo. Estoy pensando en que vamos a sacar adelante a nuestro querido México. Creo en la fórmula que se está aplicando. Creo que la honradez es la mejor política y es la honradez la que nos da frutos. La corrupción es lo que impedía a México salir adelante. Ahora es distinto. No se permite la corrupción y rinde el presupuesto. Y eso es lo que me tiene seguro. Seguro de que vamos, entre todos, a sacar adelante a nuestro querido país, a México, a nuestra patria. Y, a pesar de la pandemia, no sé ustedes, pero yo estoy notando de que nos estamos humanizando más los mexicanos. Hay más fraternidad, más solidaridad. Estamos haciendo a un lado el egoísmo, el individualismo, el racismo, el clasismo, la discriminación, el odio, el rencor. Y nos estamos abrazando la tragedia. Nos está volviendo más fraternos, más generosos, más amorosos. ¡Gracias!